Documental de Leones Presenta El León Moral Con un peso de 230 kilos, está diseñado para el combate. Su voluminosa y oscura melena le sirve para intimidar a sus rivales. Con tan poco espacio disponible en el cráter, el conflicto es inevitable y a veces mortal. El León Morani lidera la manada desde hace tres años. Pero los leones macho no son sus únicos enemigos. Enemigos prehistóricos que cazan las mismas presas y viven en la misma tierra. Uno contra uno, los leones superan con facilidad a sus tenaces enemigos. Aunque son más pequeñas, aquí en Gorongoro hay 360 hienas. Superan en número los leones en una escala aproximada de 5 a 1. Los clanes de hienas constituyen un serio peligro para los cachorros desprotegidos. Y para cualquier león débil y aislado. Con Morani cerca, las hienas no se acercarán. Aunque es un extraordinario cazador, no siempre ayuda en la caza. A la luz del día, su voluminosa y oscura melena le hace altamente visible la hierba. Así que deja la mayor parte de la caza a los especialistas. Sigilosas, veloces y fuertes, las hembras están mejor diseñadas que los machos para cazar. Durante más de 17 años, esta leona ha perfeccionado su talento. Su nombre, Malkia, significa reina, su aguil. Ha dominado el arte del ascenso. Ajustado la ejecución de sus emboscadas. Estrangulado hasta el último aliento a centenares de vecinos. A lo largo de los años, Malkia ha enseñado sus habilidades a su manada. Pero una estudiante ha superado a la profesora. Se trata de la hija de Malkia, Moya. Juntas, madre e hija forman un equipo soberbio. Sus logros alimentan a una manada en crecimiento. Actualmente, los Lakers están formados por 19 leones. 6 leonas. 5 jóvenes. 7 cachorros. Y morani. Para los Lakers, un búfalo es la presa por excelencia. El pantano de Gorigor, en el corazón del territorio de los Lakers, es una charca de agua permanente. Los Lakers son conscientes de que los búfalos beben aquí. Y saben cuándo. Es mediodía. Y al aumentar la temperatura en el caldero, los búfalos necesitan saciar su sed. Pesan más de 700 kilos. Y los leones son los únicos depredadores que los derriban con asiduidad. Como todos los depredadores, buscan a los heridos, a los débiles, a los jóvenes y a los viejos. Los ojos de Malkia se fijan en los cuartos traseros de un búfalo. Las otras leonas también lo ven. Cogea ostensiblemente de una de sus patas delanteras. Se pone en práctica una estrategia para matar búfalos. Rodear a la presa por todos los lados. Y utilizar el propio peso y la fuerza del búfalo para arrastrarlo. El búfalo queda rezagado lejos de la manada. Y las cazadoras se aproximan. Su cornamenta y sus pezuñas representan un riesgo mortal. Los grandes felinos deben ser cautos. Una joven leónada el primer paso, acercándose por detrás. Pero ha perdido el elemento sorpresa. Las demás no están en posición. El búfalo contrata. Al encarar sus enormes cuernos, la leona se retira. Pero la caza no ha terminado. Las leonas no les gustan. Se siguen hasta el pantano. Podrían tardar horas en matar al búfalo. Y en el agua corren el riesgo de ser atravesadas por sus cuernos. Hoy deberían haber tenido éxito. Pero Moya, la mejor cazadora de la manada, hace tres días que no aparece. Sus cachorros también han desaparecido. Con 17 años de edad, Malkia es demasiado vieja para reducir a un búfalo solo. Sin Moya, las otras cazadoras deben mejorar sus propias habilidades. Cada adulto necesita al menos 10 kilos de carne al día. Entre todos ellos, suman cerca de 135 kilos. Si Moya no regresa para ayudar, tendrán que atacar a una presa grande y peligrosa sin héroe. Cuando amanece al día siguiente, Malkia llama a su hija Moya. Pero no obtiene respuesta. El hambre de Malkia aumenta. Para poder satisfacer su feroz apetito, necesita la ayuda de su hija. Pero hoy, una vez más, puede que tenga que cazar sin ella. Al sureste del lago Magadi, dos hembras jóvenes pasean por las llanuras abiertas del cráter. En la pálida hierba están perfectamente camufladas. Y son invisibles para las presas. Más de tres millones de años de evolución les han preparado para este momento. Se cree que su antepasado era muy parecido a un leopardo. Un cazador solitario que acechaba y tendría emboscadas a animales pequeños en densos bosques. Pero en algún momento, en los últimos cien millones de años, a medida que la región fue haciéndose más seca, los bosques empezaron a desaparecer y a convertirse en llanuras cubiertas de hierba. La criatura cambió sus motas por la piel amarilla pálida que ahora precisa para camuflarse. Evolucionó para cazar presas más grandes. Creció en tamaño y desarrolló armas más grandes. Patas más largas y fuertes y mandíbulas controladas por unos enormes músculos en el cuello. Estos cazadores están diseñados para matar en las llanuras abiertas. Pero su gran tamaño es un inconveniente. Solo pueden mantener su velocidad punta de 50 kilómetros por hora a lo largo de 90 metros aproximadamente. Los felinos deben acercarse antes de atacar. Si el facóquero los ve, perderán su oportunidad. Con las uñas enfundadas, avanzan lentamente. Aunque cada león apresa alrededor de 135 kilos, apenas hacen ruido al aproximarse. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. Los jóvenes felinos han quedado al descubierto. Y su presencia se siente por toda la zona. Hoy, con Moya ausente, siguen teniendo dificultades para cazar con éxito. Pero a cinco kilómetros de distancia, en el pantano de Manduzzi, la fortuna favorece a sus eternos enemigos. Un búfalo adulto es un manjar infecuente para las hianas. No son lo bastante grandes para cazar de forma activa a un vecino tan poderoso. Pero éste, está atrapado. Las hianas empiezan a devorar al búfalo vivo. Trabajan deprisa. Antes de que los leones y otras hienas descubran su banquete. Antes de que los leones y otras hienas descubran su banquete. Cien metros por encima del cráter, los buitres contemplan la actividad que hay abajo. Al contrario que los demás carnívoros de la zona, los buitres raras veces cazan y matan. Esperan a que otros hagan el trabajo por ellos. Y si un residente muere por causas naturales, los buitres que contemplan desde el aire serán con toda probabilidad los primeros en detectarlo. Llegarán al lugar antes de que el cadáver atraiga a otros carroñeros. Con una extraordinaria capacidad visual, sus ojos divisan cualquier animal muerto o moribundo. Y en la orilla este del lago Makadi, algo llama su atención. Es moya. Las moscas se agrupan en las heridas abiertas. Está delgada y muy débil. A sus cuatro cachorros no se les ve por ninguna parte. Su enfermedad podría ser una señal inquietante para todos los leones del cráter. En 1962, una plaga de moscas de los establos atacó a los leones de Engorongorro. Cubiertos de supurantes heridas quedaron demasiado debilitados para cazar. La población quedó reducida a diez ejemplares. Hoy, los leones que viven en el cráter descienden de aquel pequeño grupo de supervivientes. Pero estos descendientes han recibido una herencia perturbadora. Sus sistemas inmunes son débiles tras décadas de reproducción endogámica. Dos veces en los últimos doce años, la enfermedad acabó con muchos de los leones de Engorongorro. Y Malkia perdió a algunas de sus mejores cazadoras. Podría estar ocurriendo de nuevo. Empezando por su hija. Si Moya no se recupera pronto. Será incapaz de defenderse. En el suelo del cráter, la manada de los Naked's lleva tres días sin cazar con éxito. Así que hoy, una de las cazadoras jóvenes prueba una estrategia diferente. En el límite del bosque de Leray, una pequeña manada de gacelas de Grand hace turnos para beber de una charca. La leona utiliza los árboles para ocultarse durante su aproximación. Siempre alerta, las gacelas de Grand pueden alcanzar velocidades de más de 70 kilómetros por hora. Son mucho más rápidas que el león. Pero si la cazadora se acerca lo suficiente, podría sorprender a una de ellas. Por suerte para la joven leona, la gacela ha huido en la dirección equivocada, entrando en una zona fangosa. Sus esfuerzos alertan al resto de la manada. Por primera vez en días, prueban el sabor de la carne. Pero son solo 70 kilos de carne fresca. Esta gacela sola no satisfará el apetito enorme de los Naked's. A diferencia de los leones, las hienas no necesitan acechar. Tienen resistencia. Pueden perseguir a sus presas manteniendo una velocidad alta durante 3 kilómetros sin cansarse. Aunque ayer devoraron a un búfalo adulto, estas hienas hoy cazan de nuevo. Un clan de hienas puede contar con 80 miembros. Y su búsqueda de carne nunca cesa. Incapaz de correr más que ellas, este Ñu se colapsa víctima del agotamiento. Sus poderosas mandíbulas y especializados dientes están diseñados para partir huesos. Otros carnívoros pueden desperdiciar hasta el 40% de sus víctimas. Pero las hienas consumen y digieren casi todo. En menos de 15 minutos, solo quedan las vísceras estomacales y los cuernos. Dejan poco para los buitres que esperan arriba. Los buitres escrutan el suelo del cráter en busca de otras posibilidades. Mirándose unos a otros, los buitres pueden enterarse de la existencia de un posible alimento, hasta a 100 kilómetros de distancia. Ahora, uno a uno, siguen surcando el cielo hasta llegar al oeste del lago Magadí. Donde comienzan a describir círculos por encima de Moya. La hija de Malkia se aferra a la vida. Así que los buitres esperan. Pero están siendo vigilados. Las hienas escrutan el cielo, utilizando a los buitres como referencia para encontrar comida fácil. Los buitres conducen inconscientemente a los enemigos de Moya hasta su emplazamiento exacto. La hija de Moya hasta su empl Cuando cae la noche, un siniestro silencio desciende sobre el cráter. Más tarde, los aullidos de las hienas rompen el silencio. Más tarde, los aullidos de las hienas rompen el silencio. Rodean a Moya. Ella hace acopio de fuerzas para enfrentarse a las hienas, pero estas se aprovechan de su ventaja. Moya era una gran cazadora, pero ahora es la presa. Esta noche, el momento pertenece a sus enemigos. Cuando llega el día, no hay rastro de Moya. Para Malkia, la desaparición de su hija es un duro golpe. Pero la pérdida de los cachorros de Moya es todavía más grave. Los cachorros son el futuro de la manada. Ahora, los tres cachorros supervivientes son más valiosos que nunca. Para los adultos, ha pasado casi una semana desde que comieron por última vez. Malkia empieza a debilitarse. Y en el caldero, los débiles mueren. Malkia y sus cazadoras no pueden permitirse el lujo de dejar escapar a otra oportunidad. En la orilla sur del pantano de Corigord, los Lakers tienen una nueva oportunidad para capturar una presa grande. La capacidad visual del búfalo es deficiente. Están solo a 30 metros de distancia. Pero en la tenue luz de la mañana, no pueden ver a la manada. Aunque su capacidad visual es pobre, los búfalos pueden oler a los depredadores a más de 150 metros de distancia. Esta vez, la suerte está del lado de los leones. Tienen el viento de cara. Tiene la solución para accederse también. Tienen la solución para accederse con exactillos del búfalo. Gracias por ver el video. Los leikets vuelven a fallar. Los otros dos búfalos se refugian en el pantano. Esperarán sencillamente a que la manada continúe su camino. La manada sigue adaptándose a cazar sin molla. Y Malkia se ha vuelto demasiado lenta para ayudar en la persecución. Pero ahora el hambre no es su único problema. Hay enemigos justo al otro lado del límite de su territorio. Cuatro poderosos leones macho merodean por los límites del territorio de Malkia y Morani. Habiendo superado los tres años de edad, estos leones nómadas han sido expulsados de sus propias manadas en el cráter. Hoy han puesto sus ojos en un buen premio. Las leones de los leikets. Los nómadas ya están sexualmente maduros y quieren aparearse. Pero para hacerse con el control de la manada, estos jóvenes machos tendrán que pasar primero por encima de Morani. Morani lleva protegiendo a Malkia y a su manada tres años. Hasta hoy, siempre ha vencido a los invasores. Pero ahora tiene ocho años de edad y está cerca de rebasar su periodo de plenitud. Si los aspirantes se aproximan, tendrá que defender de nuevo a su manada. Pero esta vez serán cuatro contra uno. Si Morani falla, sus cachorros podrían morir. Es una cruda realidad la naturaleza. Cuando un macho rival se adueña de una manada, intenta encontrar y matar a los cachorros engendrados por el anterior macho. La muerte de los cachorros activa el periodo de celo de la leona y proporciona al nuevo macho la oportunidad de aparearse. Ahora Morani percibe que los nómadas están cerca. Los huele. Y se asegura de que le huelan a él. Su potente olor, que impregna el perímetro del territorio de los Lakers, es un claro aviso. Pero los nómadas ignoran los avisos de Morani. Y invaden el territorio de los Lakers. Es del territorio de los Lakers. Y que es acerca de los ladosricos. Muchísimas gracias. gov o horneros de los cristianos. Mirada. Hace casi una semana que los Leighets no prueban bocado. Su mejor cazadora ya no está. Y sus cuatro cachorros tampoco. Tres cachorros más siguen vivos. Pero ahora ellos también corren grave peligro. Su padre, Morani, patrulla su territorio. Cuatro machos nómadas se esconden en algún lugar entre la hierba alta. Esperando el momento oportuno para Atata. Cuando la oscuridad se cierne sobre el cláter, la gran manada se encuentra bajo asedio. ¡Suscríbete al canal! En el corazón del territorio de los Leighets, los nómadas por fin revelan su presencia. Han matado a un Ñu. Su pelea por el cadáver alerta a Morani, que localiza su emplazamiento exacto. Le superan el número. Son cuatro contra uno. Pero ello no lo detiene. Su furia y sus rugidos ahuyentan a dos de los machos. Pero los otros dos se niegan a retirarse. Para Morani, una exhibición de poder y dominio es preferible al riesgo de resultar herido. Pero sus amenazas fracasan. No le queda otra opción. El combate es breve pero decisivo. Los nómadas desaparecen en medio de la noche. Morani ha defendido con éxito a sus cachorros y a su manada. Finalmente, tras dos días sin cazar una presa grande, los leones tienen la comida que les alimentará a todos. Morani ha defendido con éxito a su manada. Cuando amanece, los leikets ya han llenado sus estómagos. Estos huesos estaban cubiertos por más de 135 kilos de carne fresca. Con sus rugosas lenguas, la manada los deja mondados. Por ahora, los leikets y los cachorros que quedan, están a salvo. Pero, ¿durante cuánto tiempo? Los nómadas ganarán en confianza. Y probablemente regresarán para desafiar de nuevo a Morani. Mientras pueda, Morani defenderá a Malchia y a la manada. Pero hay algunas cosas que escapan a su protección. El cráter necesita sangre nueva. Pero es infrecuente que un macho de fuera acceda a su territorio. Alrededor del perímetro, pueblos de humanos aíslan más aún a los leikets, impidiéndoles el contacto con manadas del exterior. Hasta que eso cambie, la endogamia y las enfermedades continuarán amenazando el futuro de los leikets. En los cada vez más fragmentados territorios salvajes de África, el futuro de otras manadas aisladas es también incierto. Moya y sus cachorros nunca regresarán. Y el largo reinado de Malchia está tocando a su fin. Las cazadoras que quedan en la manada deben ahora salir adelante por su cuenta. Una semana más, lucharán por su supervivencia en el caldero. La comida de Adeguil La comida de Adeguil La comida de Adeguil Gracias por ver el video.